Voces en Contacto presenta La entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La entrevista de Voces en Contacto Muchísimas gracias por continuar en Sintonía de Voces en Contacto Le damos la bienvenida a la entrevista Ya le contábamos al inicio Hoy vamos a hablar sobre las políticas Y las condiciones que viven las personas retornadas en nuestro país O a las que se enfrentan las personas retornadas Y para esto damos la más cordial bienvenida a Maribel Aguilar De la Alianza de Salvadoreños Retornados ¿Cómo está Maribel? Bienvenida, buenas tardes Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas El auditorio que escucha a ARPAS Muy contentos de iniciar esta alianza con ustedes Donde vamos a comenzar a divulgar un poco de este Cuál es el trabajo que nosotros como Asociación Alianza de Salvadoreños Retornados Estamos realizando con las personas retornadas a nivel territorial Alzare, Alzare es una asociación fundada, creada por personas retornadas Nace allá por el 2016 Un grupo de retornados vinieron, se juntaron Cuando llegaron a tocar puertas a diferentes instituciones Ya sea del gobierno, autónomas, ¿verdad? Y se encontraron con algunas brechas Se encontraron con algunos obstáculos 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 para obtener respuesta a sus demandas en ese momento, ¿verdad? Entonces se reúne un grupo de seis personas Y deciden ver cómo contribuyen, ¿verdad? En una organización de base Donde puedan apoyar a otras personas que vivan su misma situación Es así como en el 2016 iniciamos el proceso de formación de registro jurídico Y es en el 2018 que lo logramos, ¿verdad? Entonces comenzamos en el 2016 todo un trabajo de Vamos a ver de gestión política, ¿verdad? Dando a conocer el objetivo, la visión de la asociación Con actores locales, con actores del gobierno central Con organizaciones de derechos humanos, sociedad civil Donde comenzamos a cabildear, si queremos llamar Cómo desde la organización podríamos sumar actores Que se fueran sumando a ir creando rutas De cómo atendíamos a las personas retornadas Digamos que un primer esfuerzo de Alzare Está enfocado en visibilizar En visibilizar las condiciones Que viven las personas retornadas Al llegar a El Salvador Sí La decisión de salir, Maribel, del país Seguramente y sin duda alguna es difícil Para una persona que busca mejores condiciones de vida Pero en efecto, cuéntenos un poco sobre A partir de la experiencia que ya tiene Alzare ¿Cómo es esa situación de volver al país Con estos obstáculos que usted ya nos explicaba? A ver, una de las A ver, una de las situaciones que hemos En estos dos años de labor De contacto directo Con la persona retornada Es que La persona viene Y se le ha truncado su Digamos, sus aspiraciones De mejorar las condiciones La persona decide salir de este país Un país hermoso Un país Que reúne unas condiciones De vida Bueno, es verdad Pero Lastimosamente No se han generado oportunidades Que garanticen Una vida digna En los territorios Entonces La decisión de partir De por sí ya es difícil ¿Verdad? Por el tema de Separación familiar Pero Claro Puede más En ver Cómo yo mejoro Esa condición de mi familia Nosotros hemos atendido A personas retornadas Que han estado Desde 29 años Fuera del país 15, 10 Hasta personas Que han hecho el intento Han sido detenidos Han estado 3, 6 meses En 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 detención O personas que solo Pasan la frontera ¿Qué es lo que hemos Detectado? ¿Cuál es la mayor Afectación que tienen? Ellos vienen con un impacto Psicológico Sí Eh Fregado Como decimos Es muy salvadoreño ¿Por qué? Porque Eh Cuando una persona Ha estado más de 5 años Ya se acomodó Claro Ya vive otra situación Otra condición Y Eh Cuando es retornado Pasa de ser proveedor A ser Receptor Receptor Podríamos decir Por un lado Y por otro Llega a las mismas condiciones Por lo cual Decidió Migrar de manera irregular Y vivir Esa 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 Toda esa Vivencia De digamos Violencia Riesgo En la ruta migratoria Cuando deciden Migrar de manera irregular Regresan luego De De varios años Y se encuentran Con una situación En sus En sus Territorios De residencia Ya sea igual O Peor A la que dejó ¿Sí? Ah Vienen Y Muchos de ellos Vienen con Con conocimientos Habilidades adquiridas En el exterior Y se dan cuenta Que lo que les ofrece Su entorno No No pueden aplicarlo Porque Entonces ¿Qué es lo que sucede? Vuelven nuevamente En su mayoría A la agricultura A comienzo informal Entonces Comienza Y entra En una etapa De Depresión Si le queremos llamar Sí De afectación Y entonces ¿Qué es lo que sucede? Si habla De la persona Retornada Y que sí Tiene una afectación Pero Eso Conlleva A afectar A todo el grupo Familia Entonces Por eso Nosotros Creemos Fielmente De que La atención A la persona Retornada Es importante Es básica Y Pero Pero también Cómo se aborda La familia ¿Verdad? Nosotros Uno de nuestros Principales Ejes de trabajo Es la organización En primera instancia La atención Psicosocial ¿Verdad? Y Y luego Por supuesto Ver cómo Se crean Alianzas Locales ¿Verdad? Cuando hablamos De alianzas Locales Estamos hablando De alianzas Por ejemplo Municipales Con todos Con todos los actores Que operan En ese municipio Pero también Es sumar Al estado Que es el obligado De darle respuesta Nosotros lo que hacemos Es contribuir Venir Y llevar El mensaje De llevarle Y decirle Usted es una persona Que vale Y Sacarle otra vez Esa Esa condición De que es un salvadoreño Como usted Como yo Como Lourdes Y que Tiene los mismos derechos Que nosotros Entonces En la medida Que la persona Va En esos En esos talleres Que nosotros hacemos Va Retomando Su Su autoestima Y se va sintiendo Otra vez Parte De la De la comunidad Va otra vez Sintiéndose Que él es El Sigue siendo El proveedor De la familia Sigue siendo Quizás no en la En la calidad Que lo desee Pero Les Le Le Invitamos A que También A que reconozca Sus habilidades Y ver Cómo En 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 Apoyo Con las diferentes Organizaciones Y las autoridades Locales Se pueden poner En práctica Que es lo que Buscamos Con ellos Al final Es que Ellos sean Agentes De cambio En sus comunidades Porque quiere Hacer Otra Otras costumbres Otra Entonces Que ellos Se sientan Que pueden Ser un motor Que mueve La dinámica De la comunidad Y contribuir Y contribuir Al desarrollo Socioeconómico De la misma ¿Qué datos Manejan De la cantidad De personas Retornadas Que vuelven Al Salvador? Ok El año Que fue El Que más Personas Retornadas Recibimos En El Salvador Fue en el 2016 Donde recibimos 52 mil 800 Y fracción Personas Retornadas En el 2016 2017 Bajó Significativamente A 24 mil 18 Se mantuvo En 26 Y Algo sucedió En el 2019 Que Según las estadísticas Que Están publicadas En la página De OIM A noviembre Porque no hay Un cierre todavía A noviembre Es Se han recibido 34 34 mil Más o menos Entonces Justamente Le comentaba Que venía Agitada Que venía De un foro Y hubo Un incremento Del 32% Del año Pasado Entonces Se maneja Por ahí Que ha reducido Un poco Entonces No sabemos Qué es lo que Está sucediendo Las estadísticas Oficiales Digamos Que son manejadas Por la Dirección General de Migración Y Extranjería Ahorita En la página Web Están hasta Mayo Por eso Estamos utilizando Las de OIM Pero estamos Ahí Solicitándolas Y viendo Qué pasó En diciembre Porque estamos Así como Todavía no En expectativa ¿Cómo Trabajar También Maribel Ustedes Ya decía Alzar En este caso Trabaja Con las personas Retornadas Con sus familias En este círculo De reintegración Pero cómo Trabajar También Este estigma Que sigue Existiendo En la sociedad Hacia Quienes Vuelven Al país Claro Una de nuestras Primeras Actividades Que para Para alzar Fue De mucho Impacto De mucho Valor De parte De la persona Retornada Si queremos Decirlo En diciembre De 2018 Nos hicimos En apoyo Con OIM Médicos del Mundo Fundación Avina Fundación Interamericana Que son socios Estratégicos Para estar Donde estamos Ahorita Hicimos el primer Encuentro Nacional De personas Retornadas Con una representación De alrededor 170 personas Que estaban De 11 departamentos De los 14 Trajimos gente De oriente Occidente Y una de las cosas Que quisimos Si le queremos Llamar Diagnosticar ¿Verdad? Era precisamente ¿Cuál era La El recibimiento Que ellos Vienen a Cuando llegan Al Salvador ¿Por qué toco esto? Porque Una de las cosas Uno de los Hallazgos Fuertes Que tuvimos En ese En ese Encuentro Es que El tema De la estigmatización Que recibe La persona Retornada De su comunidad De su familia De la sociedad En sí Es que Yo soy Deportado O retornado O a mí ¿Verdad? A él Lo retornaron Lo deportaron Porque cometió Un crimen Porque mató Alguien Porque violó Alguien Porque Por drogación Por lo que Usted quiera Y realmente Las estadísticas Verdad Dicen que Solo hay como Un 5 o 6% De personas Que si realmente Han cometido Esos delitos Pero recordemos Que Para 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 Estados Unidos Que es donde más Población retornada Recibimos El simple hecho De pasarse La La frontera Ya usted cometió Un delito Y que eso fue Si no me equivoco Hace como 3 años Fue catalogado así Entonces Viene acá Y lo reciben Con eso Y él viene Porque lo deportaron O lo retornaron Porque se pasó El alto Porque Hay algunas Situaciones De violencia Que se yo Pero no es porque Sea un criminal Llamándose criminal Lo Lo que mencionábamos ¿Verdad? Asesinato Terrorismo Drogadicción Narcotráfico Entonces Nuestra población Retornada No Esos 52 mil Por ejemplo Que vinieron En el 2016 Son un salvadoreño Como usted Como yo Que trae Quizás trae Mayores condiciones Porque trae Habilidades Conocimientos adquiridos Que pueden ser aplicados Pero Lastimosamente ¿Verdad? Este Estamos creo yo En procesos de Todavía de De ver Cómo construimos Un mecanismo De reinserción Integral De la persona Retornada Porque no es solo Venir y Dale capital Semilla ¿No? ¿Verdad? Sino que estamos Hablando Desde La parte Personal Desde Reconocer Mi nueva Realidad Más que Reconocerla Aceptarla Vivir Con ella Y Saberme Útil Para la sociedad Después ¿Verdad? En la medida Que yo voy Como persona Retornada Voy aceptando Mi nueva Realidad Entonces Voy Levantando El espíritu Y voy Entonces Sí ya voy Siendo capaz Para asumir Retos Para decir Bueno Esto es lo que Aprendí Pero esto es lo que Mi territorio me ofrece Esto es lo que Mi comunidad Mi municipio Entonces yo voy A asumarme ¿Verdad? Entonces El estima Es una Es Algo sobre Lo que hay que Trabajar Claro Es algo Lo que hay que Trabajar Y una de nuestras Luchas Es precisamente Desde hace dos años Es Cómo Hacemos Una Si quiere llamarse Campaña De sensibilización Pero Desde las instituciones Desde los agentes Que atendemos A la población Retornada Que es donde Comienza el estigma Yo lo recibo Hasta me pongo ¿Verdad? Es Cómo Comenzamos A sensibilizar A los agentes Que reciben A las personas Retornadas Luego pasa Por las instituciones Estamos hablando A nivel de atención Pero también De direcciones A todo nivel Nuestras organizaciones Sociales De base Que estamos Haciendo mucho Y Por supuesto A la sociedad En general Sí Que es la más difícil Que es la más difícil Porque Son Es un salvadoreño Mágico Que no es Una persona Que trae Un Un crimen En la espalda Es una persona Que está otra vez Por cualquier circunstancia Que le pudo pasar A usted O a mí Son las 6 de la tarde Con 34 minutos Vamos a hacer rápidamente Un corto comercial En esta entrevista Ya volvemos con más Te acompañas De Voces en Contacto Tu revista informativa De la red de arpas Por eso No me gusta Pasar por aquí Ese hombre Siempre me dice cosas ¿Y desde cuándo Hace eso? Eso es acoso Y puede denunciarse Ahora hay leyes Que nos protegen A todas las mujeres ¿Y cómo puedo hacer? Lo puede denunciar En el 911 En Unimujer De la PNC La Leib Y Lie Están para defendernos Este es un mensaje De las Mélidas Como parte de la campaña Basta de Violencia Con el apoyo Del Ayuntamiento De Basauri Leib Ley Especial Integral Para una Vida Libre De Violencia Para las Mujeres Lie Ley de Igualdad Equidad Y Erradicación De la Discriminación Contra las Mujeres La mina transfronteriza Cerro Blanco Lleva 12 años Lanzando 68 barriles De agua caliente O geotermal Por día A quebradas conectadas Al río Ostúa Pretende incrementar A 4000 galones Por minuto A finales De este año El agua geotermal Tiene altos niveles De arsénico Afectando la salud En Metapan Santa Ana Que ya reporta Un alza de mortalidad Por insuficiencia renal Diabetes Y enfermedades respiratorias Especialmente En mujeres rurales No más desastres Que dañen el ambiente No más minas Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica En El Salvador El derecho humano al agua Debe ser un bien público Demandamos una ley general De aguas Con participación del pueblo Para que nuestros ríos No desaparezcan Y no sean explotados Por la empresa privada Por una gestión pública Y participativa Buxo con tu agua Alianza Nacional Contra la privatización Del agua La Organización De las Naciones Unidas Asegura que no tener Una ley general de aguas Afecta principalmente A mujeres Niños y niñas Esto también es violencia Por una gestión pública Y participativa Buxa con tu agua Alianza Nacional Contra la privatización Del agua Te cambiaste de domicilio Acércate a un DUI Centro Y actualiza tus datos Tienes hasta el 27 de febrero Para que puedas votar Cerca de donde vives Costo por modificación 10 dólares con 31 DUI Centro Identificando a El Salvador Registro Nacional De las Personas Naturales Y Mule Bauer Te cambiaste de domicilio Acércate a un DUI Centro Y actualiza tus datos Tienes hasta el 27 de febrero Para que puedas votar Cerca de donde vives Costo por modificación 10 dólares con 31 DUI Centro Identificando a El Salvador Registro Nacional De las Personas Naturales Y Mule Bauer Continuamos con la información Desde las comunidades En Voces en Contacto Gracias por continuar En sintonía De Voces en Contacto Estamos en el espacio De la entrevista Y conversando Con Maribel Aguilar De la Alianza De Salvadoreños Retornados Y justamente Estamos hablando Sobre este tema Las condiciones Y las políticas De atención Para estas personas En la primera parte Pues nos contaba Maribel Un poco del trabajo Que realiza Al SARI Y también Un análisis De las condiciones Que están viviendo Las personas retornadas Hablemos un poco En esta parte Maribel Las políticas ¿Cómo las están evaluando? ¿Qué tan adecuadas Son estas acciones Que el Estado Está emprendiendo Para atender A esta población? Sí Veíamos ahora En el foro ¿Verdad? Un foro organizado Por OIM Que hablaba Sobre el pacto El pacto mundial El pacto mundial Y hablaban De una migración Ordenada Irregular Y entonces Y veíamos Entre los lineamientos Que son los estados Los obligados A asumir El reto Nosotros Reconocemos Que ha habido Un esfuerzo En los últimos años ¿Verdad? De ir De ir Retomando El tema De migración Ya no como La remesa Como ¿Qué son las remesas Que han mantenido De este país? Sino que debemos De reconocer Que Se han hecho esfuerzo En el Año 2011 Fue aprobada La ley especial De atención A la persona Migrante Y su familia ¿Verdad? Que es Manejada por Conmigrantes Sí Esta ley Recoge ¿Verdad? Varios elementos Recoge varios elementos Que habla sobre Los derechos Que habla sobre ¿Qué es? Desde el estado Se está haciendo La ley Estuvo ahí La ley De conmigrantes Estuvo ahí Y fue hasta En el 2010 2015 Que se comenzó A trabajar Una política Para aplicar La ley Esta fue aprobada El año pasado ¿Verdad? Donde Podemos rescatar De que Sobre esa base De la política Se está trabajando Con Por ejemplo Con el Ministerio De Relaciones Exteriores Con migrantes El cómo aplicar ¿Qué le hace falta A la política Y a la ley? Le hace falta Los manuales De aplicación O los protocolos De atención A esta persona Alzare Hace un año Se dio la tarea De promover Un artículo De la De la ley Especial El artículo 36 Que habla Sobre el menaje De casa En qué consiste El menaje De casa Consiste en que La ley Dice En este artículo Que toda Persona Retornada Tiene el derecho De traer Al país Su menaje De casa Que es Lo de Todo lo que Usted tiene En su casa De habitación Equipo De trabajo Herramientas De trabajo Más Un vehículo ¿Verdad? Eso por una única vez Hasta por un monto De 20 mil dólares Libre de impuesto Si nuestros hermanos Salvadoreños Que están en proceso De deportación ¿Verdad? Supieran eso Aquí si los familiares Supieran Le dirían Mira Se los traen Sí Sí Pero la ley Ha sido muy poca Se ha divulgado Muy poco ¿No? Entonces Estamos en conversaciones Con conmigrantes Y comenzamos A hacer una campaña Visual Unas pequeñas cuñas De radio Donde estamos Promoviendo La ley Insisto El Estado Está haciendo Su parte Justamente Se están En conversaciones Con conmigrantes Para ver Cómo Se van haciendo Los manuales ¿Por qué? De verdad Aplicar Solo voy a hablar Centrarme en el artículo 36 Pero ¿Qué significaría Para una persona Una retornada Traer sus cosas Sus equipos De trabajo O imaginémonos Un vehículo Un piquetro De aquí Y como somos Cacheros Nosotros Nos ponemos A hacer cualquier cosa ¿Verdad? Y nos ponemos A vender Y hacemos Entonces Eso sería Fantástico Entonces Justamente Estamos Estamos Digamos En conversaciones Con conmigrantes Y con Y con El Ministerio De Relaciones Exteriores Por medio De la dirección De vinculación Entonces Está ¿Verdad? Cómo Desde Nuestra organización Vamos proponiendo Que juntos Construyamos Esa ruta Porque También ¿Verdad? El hecho De traer El homenaje De casa Lo que sucede Es que aquí No es tan como Clara ¿Verdad? Las rutas ¿Por dónde? Entonces La persona Abaduana Viene No es que tiene que pagar impuestos Pero donde dice Entonces Requiere toda una articulación Institucional Exacto Entonces Eso Eso es muy importante Lo que está haciendo el Estado También Se está trabajando Justamente Hace unos Cuatro meses Se comenzó a trabajar Una estrategia De cómo Se atiende A las Mujeres Mirantes Retornadas Porque estamos teniendo Una baja participación Alguien Alguien decía Sí Pero mira Me dice Del 100% De personas Que retornan A este país Solo el 28% Son mujeres Ajá Solo Pero En la participación En todo lo que hacemos Solo el 11% Participe ¿Dónde está el otro? Entonces También Se está trabajando En eso Una iniciativa De la dirección De vinculación De relaciones Exteriores Que nos parece Muy buena Y que por supuesto Estamos acompañando Creemos que El Estado Está en la Disposición De hacer las revisiones A la ley Nosotros Y podemos decir Podemos Podemos creer En ello Porque Han demostrado Voluntad Nosotros En el 2017 Propusimos Una reforma Al artículo 4 De la ley ¿Verdad? Donde Incluíamos Una cierta De 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 aspectos Que se deberían De agregar Y debemos De reconocer Que fue aprobado Hoy en mayo Del 2019 Entonces Si hay mucha Disposición Política Para poder Para poder Entonces Que es lo que Estamos haciendo Nosotros Lo que hacemos Una de las cosas Que hacemos Es que Nos Nos aliamos ¿No? Con diferentes Organizaciones De la sociedad Civil Academia Organizaciones Internacionales Que abordan El tema Para que juntos Vayamos Impulsando Esos mecanismos Que le falta A la ley O a la política Tenemos que ir Cerrando la entrevista Pero quisiera Que a quienes Nos están escuchando Y a quienes Nos ven En esta entrevista Pueda Contarles Cómo contactar A Alzare Bueno Alzare Pueden contactarnos A nuestro teléfono 2563 5416 Y al teléfono 7934 5775 Teléfono y Whatsapp También pueden visitar Nuestras oficinas Pueden visitar Nuestras oficinas Estamos en el condominio Los Héroes Boulevard de los Héroes Atrás del Planta número 7 Local número 7B Quizás Una 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 información Que queremos darles Es que Tenemos un convenio Con el Comité Internacional De la Cruz Roja Donde Toda aquella Persona Migrante Retornada O migrante ¿Verdad? Cualquier sea su condición Puede llegar a nuestras oficinas Y ahí se Le da el servicio De restablecimiento De contacto familiar ¿Qué significa esto? Que él llega ¿Verdad? Y ahí está Nuestro teléfono Nuestro internet Nuestro ¿Verdad? Para que él pueda Comunicarse Con su familia Uno Dos Si necesita Alguna asesoría De alguna institución Nosotros trabajamos De la mano Con derechos humanos Asesoría jurídica Apoyo Psicológico Que esa es nuestra base Entonces Ahí estamos Muy bien ¿Verdad? WhatsApp WhatsApp ¿Verdad? Que alzare Nos encuentra como alzare El Salvador Y bueno Pueden visitarnos Cuando quieran ¿Verdad? Y vamos a estarnos Escuchando aquí Por la radio Muy bien Muchas gracias Maribel Por habernos acompañado En esta entrevista Cómo no Muchas gracias a ustedes Y buenas noches Para todos y todas A ustedes amigos y amigas También les agradecemos Por habernos sintonizado En la entrevista De Voces en Contacto Feliz noche Voces en Contacto Presentó La entrevista Analizando la realidad nacional Con temas de interés Para la sociedad salvadoreña La entrevista De Voces en Contacto La entrevista La entrevista De Voces en contacto De Voces en contacto Seguimos con